Hola que tal, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que te encuentres, te saluda tu amigo Fidel Pérez Camero desde México, y en esta ocasión te voy a platicar acerca de una empresa que se llama CryptoFamily, donde tú vas a poder crear tu éxito desde cualquier rincón del mundo, o sea que funciona para todos los países. Aquí en pantalla del lado derecho vemos al CEO Nevox Nacatic, este señor que es el fundador de CryptoFamily, lo tenemos por lo general en todas las salas de CryptoFamily, en el horario de las 3 de la tarde, ahí está resolviéndonos dudas y bueno de todo, está increíble pero es cierto, este señor aparece por donde quiera, tú lo puedes buscar también en Google, pero en este video no te voy a platicar acerca de la legalidad de la empresa, lo vamos a dejar para un próximo video, pero vamos a ver de qué se trata CryptoFamily. ¿Qué es CryptoFamily? CryptoFamily está trabajando hacia una DAO, ¿qué es una DAO? Como sus iniciales lo dicen, es la organización autónoma de personas descentralizadas, con un objetivo común y reglas regidas por smart contracts, el gobierno de estos DAOs se establece con NFTs, eso le da la capacidad de validar o de votar, esto ya me lo vas a entender de más adelante en el video. Está localizada en Europa Central con más de 20 profesionales en criptomonedas y también en lo que es marketing, el concepto de CryptoFamily ha sido desarrollado durante más de cuatro años, o sea no es una empresa nueva, el lanzamiento oficial fue en abril del 2022 de este mismo año y en Latinoamérica apenas inició el 25 de julio, o sea no cumplimos ni siquiera el primer mes de funcionamiento aquí en Latinoamérica y ya contamos con más de 15 mil miembros y la familia está creciendo rápidamente. ¿Qué te ofrece CryptoFamily? Bueno mira, ingresos pasivos, con una cuenta que tú crees de 21 dólares, una inversión de 21 dólares, tú vas a generar ingresos pasivos de 2 dólares diarios, los primeros 8 días son las ganancias de la empresa, no te paga, después te va a pagar 2 dólares diarios de manera pasiva, sin invitar a nadie, no hay necesidad de referir a nadie, simplemente tu dinero trabajando para ti, ¿te das cuenta? Buenísimo, ¿no? Entonces tú ganarías 54 dólares mensuales, 164 dólares en total después de 90 días, se termina el periodo y vuelves a iniciar, o puedes hacer interés compuesto también, también puedes recibir un dólar por cada uno de tus referidos directos, esto si te place a ti compartir la oportunidad de negocio, por cada cuenta que tus referidos activen, tú ganas un dólar, solamente un dólar y del primer nivel, no hay más, eso es toda la red que hay, ¿listo? Puedes rentar tu computadora portátil de la compañía por 300 dólares al mes, sensacional, sin hacer absolutamente nada, tu computadora la rentas y listo, puedes trabajar también como validador, ahí si hay tareas que hacer, 7 horas diarias y te pagaría la empresa 20 dólares por día, mejor que cualquier sueldo en cualquier país de Latinoamérica, esa es la verdad, te puedes convertir en un inversionista y ganar del 30 al 35 hasta el 40% de tu inversión mensualmente, puedes hacer tu inversión en las diferentes criptomonedas como BCDT, Litecoin, Bitcoin, Ethereum, etc, etc, ¿listo? Hay varias formas de cómo adherirte a CryptoFamily, te vas a convertir en un miembro de la familia CryptoFamily, tenemos una meta limitada, esto nada más está para cierta cantidad, es una oferta para miembros únicos, puedes comenzar con 21 dólares o hacerlo como lo hice yo, primero compré 40 paquetes de 21 dólares y después fui comprando otros 5, 5 más, hasta tener un máximo de 132 cuentas con un mismo número de teléfono, ¿verdad? para 132 cuentas, muy bien, 132 cuentas por 21 dólares son 2,772 dólares, si tú inviertes solamente 21 dólares ganarías mensual 54 dólares de manera pasiva, en el segundo caso si tú inviertes 2,772 ganarías 7,920 dólares por mes, sensacional, ¿verdad? voy a ponerte un ejemplo, si en tu familia de 4 miembros que tengan 4 teléfonos o 4 números de teléfonos diferentes se unen a CryptoFamily, ellos podrían ganar más de 31,680 dólares, que equivale a por persona o por miembro a 7,920 dólares mensual, son interesantes, súper interesantes, mi patrocinador gana más de 62,000 dólares mensuales porque cuenta con 8 números telefónicos, se puede hacer perfectamente sin problema, ¿cómo es que la empresa hace esto? ¿de dónde sale ese dinero? mira, en el video donde el CEO te lo va a explicar de manera profunda, lo voy a poner aquí en el canal, pero por el momento solamente te voy a explicar y te voy a mencionar de dónde viene la sustentabilidad de la empresa que nosotros ya la hemos verificado, yo y varios de los líderes, ¿listo? están minando una criptomoneda que se llama WaxP, que ya está listada en las exchanges más grandes del mundo y está en CoinMarketCap por supuesto, está en Binance y bueno ellos minan esta moneda en la nube, en segundo lugar estamos generando NFTs, ¿verdad? eso es sensacional, somos validadores en tercer lugar de transacciones cripto, en cuarto lugar somos profesionales de análisis de mercado, o sea sigue buscando la empresa más oportunidades de negocio y en quinto lugar y lo más importante es que tenemos un plan de compensación para la red de mercadeo limitado, ¿qué quiere decir esto? simplemente de cada referido directo ganas un dólar, en los planes de compensación tradicionales la gran cantidad de ganancias la empresa los reparte en toda la red, aquí no, aquí por eso te puedes ganar dos dólares diarios, porque simplemente un dólar se da por cada cuenta que activen tus referidos directos, hasta ahí del primer nivel, muy bien estamos utilizando la mejor cadena de bloques para nuestros NFT, que es la WAX blockchain y es completamente Proof of Stake y Carbon Free, ¿qué significa esto? esta tecnología que yo te voy a encargar que después la revises, le permite validar a cualquier computadora común no tiene que competir gracias a esta tecnología una computadora común con una supercomputadora no, la computadora común puede validar que se refiere, puede minar CryptoFamily ofrece una oportunidad única en la vida, mira, CryptoFamily su objetivo es tener al menos 38 mil 778 personas que compren 132 cuentas cada una de ellas de 2 mil 772 y que que ganen 21 mil 648 durante los próximos 90 días, sensacional, la verdad es que este negocio más que para hacer red me gusta como para una capitalización, verdad y generar interés compuesto por supuesto, disfruta de ganancias fáciles y pasivas con CryptoFamily, los primeros ocho días son para la activación y la configuración, bueno son la ganancia de la empresa, listo, los próximos 10 días y esto es bien importante porque yo hablaba al principio del vídeo que hablaba de un riesgo mínimo porque mira después de los siguientes 10 días o sea de 18 días tú vas a recuperar tu inversión en 18 días ya recuperaste tu inversión hasta ahí llegó el riesgo, recuperas tu inversión y los siguientes 72 días son de pura ganancia, wow sensacional verdad y después de esto bueno ya que se termina el tiempo vuelves a hacer el mismo procedimiento o puedes generar interés compuesto Retiros y comisiones, muy bien puedes retirar todos los jueves y te llegue el próximo lunes directo a la wallet de tu preferencia, bueno puedes retirar en la criptomoneda WASP con 0% de comisión, eso está buenísimo y sobre todo esa criptomoneda la tendencia es que está a la alza verdad, también es bueno, puedes retirar la criptomoneda UST, Litecoin, Bitcoin, Ethereum, etcétera etcétera con un 5% de comisión y también puedes retirar directo a una cuenta bancaria, por ahora sólo esto funciona para europa, muy bien vamos a ver la hoja de ruta, bueno ya hubo dos años de prueba, dos años de ganar dinero para los inversores, los primeros inversores que llegaron que comenzó esto en abril, se pretende que los dure dos años así, verdad se va a hacer un lanzamiento público posteriormente y el objetivo es llegar por lo menos a más de 37,778 miembros, se va a hacer el lanzamiento de la crypto family de exchange y listo, ahí con esto terminamos verdad, esta es la hoja de ruta de lo que piensa durar, si lo que pretende el CEO de la compañía es acumular la mayor cantidad de moneda WASPY ser como una ballena tiburones o sea que todos tengamos en nuestro poder la mayor cantidad de esa moneda y de esta forma lograríamos estar en el mercado por mínimo cinco años eso es grandioso verdad entonces esos son los objetivos de la empresa felicidades y bienvenidos tú tienes que solicitar a la persona que te proporcionó este vídeo su enlace de referido y su número de teléfono porque funciona como el id de referencia ok entonces te registras puedes crear una cuenta mínima de 21 dólares empezar a compartir si así lo deseas o si no y a generar ingresos de manera pasiva sin invitar a nadie nos vemos en el próximo vídeo